Música Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tu La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tu La otra tarde vi que un ave enamoraba Daba besos a su amor ilusionada y tu no estabas Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tu El otoño vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tu Yo no se cuanto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo se que vi llover, vi gente correr y no estabas tu Yo no se cuanto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo se que vi llover, vi gente correr y no estabas tu Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tu El otoño vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tu El otoño vi llegar al mar hoy cantar y no estabas tu